¿No se le da? Sí. Eh. Uh-huh. Uh-huh. Si Ajá 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 Si La de La 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 Cuál Ajá La S Cuál otra S Ahí dice Mira la cual Dice Mayúscula o minúscula La que pregunte la mensaje Dice Sumete tantito Mira el pello Ajá Si Esta la va a estar Porque soy bien bruta Dile la paso más La U La U La F La L 9 9 0 9 2 7 M S L R L Z 0 0 Que Dios te bendiga Ah bueno pues Mira Oye Ahí tengo cotonete No ocupa Para que tú Para los sordas Te destapen los oídos No escuchas Que yo estoy en el dedo Dice que Esa no es mía de la cuerda ¿Cuál? Es que el tuyo El tomé foto ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Gracias.